¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan pero antes de empezar te quiero invitar a que le piques aquí abajito en subscribe o suscribir y créeme, no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos, me vas a querer mucho como yo también los voy a querer mucho y ahora sí, ¡vamos a empezar! ¡Muy bien chicos y chicas! Como vean el título, hoy vamos a estar haciendo un unboxing de BoxyChart Yeah baby, BoxyChart Moría por hacer este unboxing porque estaba en México, ya saben que me fui a México de vacaciones y fue súper extraño porque llegaron antes, o sea, llegaron casi a principios de mes y yo me quedé así de, ¡qué onda! Normalmente llegan casi a mitad de mes o a finales de mes, pero esta vez me sorprendió, llegaron antes y bueno, sé que tal vez esto lo van a estar viendo algo tardado o a finales de enero pero no tuve de otra, chicas y ahora sí, sin tanto bla 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 les voy a estar enseñando qué fue lo que me llegó ahorita en mi BoxyChart de enero, ¿ok? Bueno, lo primero que veo son los productos ya saben la hojita que viene con los productos y esto del Rock 2018 el primer producto que veo es de la marca Girlactic si miro para abajo, chicas, es porque estoy viendo este, el precio Girlactic y su precio normal es de 23 dólares es un Matelic Paint es este de acá, vean por favor, qué bonito está el empaque veamos qué tal está ok, me salió algo sucio, no sé vean otra vez eso qué show con eso vean por favor el aplicador está lindo es un aplicador normal y común pero no entiendo por qué al momento que lo saqué salió como que una cosita no sé ahorita les voy a estar mostrando el swatch no sé, no sé chicas, no sé bueno, Cosmetics Brown Powder Universal Eye Brown Pencil y es de 24 dólares vean qué bonito está yo usualmente estos no ocupo ah, les quería decir es del Conor Universal Tau para las cejas porque pues no, no lo necesito si se dan cuenta mi ceja es demasiado oscura este, pero está bonito el tono yo creo que ya sé a quién se lo voy a regalar esto sí me gusta porque normalmente sí la peino solamente como que tú, 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 tú y ya así que ok el siguiente producto que este sí lo voy a amar porque amo Dr. Brown y es este Dr. Brown su precio es de 38 dólares es un Pornomore Luminary Shade Primer es un primer y obvio de este les voy a estar haciendo video muy aparte porque sé que lo voy a amar honestamente el Dr. Brown que anteriormente me enviaron es buenísimo me encanta es uno de mis favoritos mi piel sobre todo los poros porque yo tenía aquí no mucho pero lo normal me ha quitado por completo y me gusta mucho como se ve mi cara así que espérenlo muy pronto en el canal este de aquí ok este que veo es de la marca Brown y es el Glam Metal Palette y su precio es de 25 dólares de este fíjense que estoy enamorada porque obviamente mis compañeras y he visto reviews de que está buenísima les quiero mostrar por favor el empaque vean por favor estas sombras están bellísimas vean el espejo está precioso y sé que los colores están gorgeous chicas gorgeous vamos a hacer solamente dos swatch el primero que voy a hacer es del color Pop Rock el siguiente va a ser del Glam Rock y el último de Wicked de Wicked y son estos de acá y vean por favor los tonos que está súper divino viene el normal la paletita y aparte viene este de acá está súper cute vale mucho la pena así que chicas cómpranlo y obviamente esperen el look el siguiente por último es de la marca The Pure Decompletion Authority es un bronze o sea es un bronceador más iluminador más este blush y oh my goodness estos se los voy a mostrar ahorita vean por favor que belleza ahorita les voy a mostrar fuera de cámara un clip de como pigmenta esto está preciosa es una de mis favoritas definitivamente y bueno chicas su precio de este es de 34 dólares este mes de enero honestamente me sorprendió porque en diciembre no sé yo ya se los había dicho que esperaba más de Bozichan por ser final de mes y dije final de año perdón y bueno este mes me súper encantó obviamente le doy 5 estrellas a Bozichan porque me ha encantado y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero te haya gustado manita arriba si te gustó no se te olvide suscribirte y por qué no dejarme mucho amor aquí abajito ok y ahora sí nos estamos viendo en el siguiente video bye 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 a Bozichan